... ...la Diputación de Huelva ha iniciado una campaña... ...para que los restaurantes de la provincia... ...incluyan en sus cartas una variada representación... ...de los vinos con denominación de origen Condado de Huelva... ...el centro del vino ha sido el punto de partida de la visita... ...que los restauradores de la Asociación Provincial... ...de Hostelería de Huelva... ...han realizado para vivir la experiencia... ...de la Ruta del Vino del Condado... ...el objetivo de esta campaña... ...es que los vinos de la denominación de origen... ...cobren una mayor presencia... ...en las cartas de los restaurantes de la provincia... ...y que los hosteleros de Huelva... ...se conviertan en los primeros prescriptores de nuestros caldos. Este año que la gastronomía está tan en auge... ...y estamos diariamente hablando de la gastronomía... ...y de la capitalidad... ...pues el vino es un exponente esencial de la gastronomía... ...y si hay una magnífica gastronomía en Huelva... ...pues también hay unos magníficos vinos del Condado... ...ahí es donde queremos llegar de alguna manera... ...que esos vinos poco a poco vayan ganando terreno... ...y se vayan incorporando... ...y que cualquier visitante que llegue a la provincia de Huelva... ...a cualquier establecimiento y pida... ...un vino local... ...pues tenga un abanico de posibilidades para poderlo ofrecer". La iniciativa de la Diputación... ...ha sido acogida con entusiasmo por los restauradores... ...conscientes de que los clientes demandan cada vez más... ...los productos locales... ...especialmente los turistas que llegan de otros países. "...es una forma de conocer nuestro patrimonio... ...nuestros vinos, ¿no?... ...nosotros en nuestro restaurante estamos apostando... ...por los vinos andaluces, sobre todo de Huelva... ...y esta iniciativa es ideal... ...porque nos da a conocer lo que son las bodegas... ...las cepas, el tratamiento, todo... ...es ideal acercarlo al hosteleros, ¿no?... ...que somos los que finalmente somos los que... ...los que estamos comercializando con el vino, ¿no?... ...y recomendándolo, ¿no?... ...una forma de dar a conocer el nombre de Huelva... ...y la esencia de nuestra tierra... ...es vender las cosas buenas que tenemos... ...y el vino es sin duda una de ellas. "...siempre se dice que Huelva... ...es una de esas grandes despensas que tiene España... ...eh, tenemos... ...por supuesto, no todo es... ...jamón ibérico y gamba... ...también tenemos... ...una zona de grande balo con... ...con la oveja merina... ...eh, tenemos también el grumelo... ...tenemos los berries... ...y tenemos por supuesto los vinos... ...estos vinos del descubrimiento... ...yo creo que son grandes desconocidos... ...que tenemos en Huelva... ...pero que tienen un potencial increíble". Esta es la primera actividad de la campaña... ...iniciada por la Diputación de Huelva... ...para fomentar la comercialización... ...de los vinos del Condado... ...entre los establecimientos de hostelería de la provincia... ...en los próximos meses continuará... ...con una serie de sesiones formativas... ...y talleres de trabajo... ...en los que se incluirán catas... ...dirigidas por los propios bodegueros... ...para dar a conocer a los restauradores... ...las bondades de los vinos del Condado... ...sus características... ...y las múltiples posibilidades... ...para explorar... ...el maridaje con los productos locales.